Ay, mi Valle Luperre, no lo voy a permitir, cierto, Stevenson, Marulanda, Plata, hombre que sabe Ya no se escuchan las canciones, vallenata, que es lo que pasa con mi bonito folclore Ya no se hacen las parrandas en la casa, en el patio y a plena luz del sol A las mujeres no les ponen serenata, ya se ha perdido esa bonita tradición A las mujeres no les ponen serenata, ya se ha perdido esa bonita tradición Dígalo, primo hermano, el que José Amaya León Usted que sabe, ya no se oye un bonito vallenato Ni por la radio, ni por la televisión Ya no se escuchan aquellos bonitos cantos Que se escuchaban en todita la nación Será que el mundo con el tiempo va cambiando Los evangelistas cambiaron de religión Será que el mundo con el tiempo va cambiando Los evangelistas cambiaron de religión Nunca lo voy a permitir y la razón El vallenato es del pueblo y para el pueblo Nunca lo voy a permitir y la razón El vallenato es del pueblo y para el pueblo Para que vengan dos o tres chivatos viejos Bramando y brincando, acabando con mi folclor Conozco a algunos que hasta se enriquecieron Ahora no quieren saber nada de acordeón Conozco a algunos que hasta se enriquecieron Ahora no quieren saber nada del folclor Y usted que dice, profe Arminio Mestra Osorio No lo vamos a permitir Para el arquitecto Hernando Gaza del Río Mi amigo del alma Mayer Rodríguez y Hernán Fodero ¡Familia, familia! Manuel Cruz Mendoza Hoy las canciones solo expresan groserías Ya no le cantan a la vida y al amor Quiero invitar a toda la gente mía A rescatar lo más lindo de la nación Quiero que el pueblo tenga la misma alegría Hoy los invito a rescatar nuestro folclor Quiero que el pueblo tenga la misma alegría Quiero que el pueblo tenga la misma alegría Hoy los invito a rescatar nuestro folclor Oseíto, Barreto, en Barranquilla, mi hermanazo Sin vallenato el pueblo no puede vivir Las cosas buenas siempre deben perdurar A un pueblo entero no se le puede mentir Las costumbres no se deben terminar Eso nunca yo lo voy a permitir ¿Cómo sería el valle sin su festival? Eso nunca yo lo voy a permitir ¿Cómo sería mi valle sin su festival? Y no lo voy a permitir Porque es un don Que nos dejaron los juglares al morir Y no lo voy a permitir Porque es un don Que nos dejaron los juglares al morir Y no es posible que podamos admitir Que nos acaben la música de acordeo Yo los invito a expresar nuestro sentir Salgamos todos a defender nuestro folclor Yo los invito a expresar nuestro sentir Salgamos todos a defender nuestro folclor Y cuando, Juanito, cuando Ah, bueno